Oye, en la canción peronés, quizás así, románticamente Debo ser un miniatra de llorar por ti ¡Y la mujer en los blancos! Debo ser un sonso de llorar por ti Ahora, yo quiero escuchar el grito de las mujeres Dice ¡Fuevo ser! 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 Con la gente maravillosa Con la gente maravillosa de Bolivia Con cariño Sentimientos de amar Ahora, las solteras ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? Ven, ven a mano Ven, ven, ven Vamos, ven, vamos, ven Debo ser un niño tan de llorar Debo ser un sol De llorar por tu querer Sabiendo que me llaman Yo llorando estoy por ti Debo ser un niño tan de llorar Debo ser un niño tan de llorar Y la mujer dice Mis amigos me dicen Con fin de llorar Olvídalo Hasta mi madrecita No me llaman Debería a mí ¡Oh, no! Debo ser un niño tan de llorar Debo ser un niño tan de llorar Debo ser un niño tan de llorar ¡Vámonse! ¡Así vengan los gozados! ¡Con la gente nerviosa de Curaguanas! ¡Dónde están las solteras! ¡Dónde están los cheleros! ¡Dónde están las solteras! ¡Dónde están los cheleros! No te hagas la sonza ¡Viana! Hoy es sinvergüenza No te hagas la sonza Hoy es sinvergüenza ¡Ay, carasas! Mírate al espejo Ya estás acapada Mírate al espejo ¡Siento! ¡Vamos a ver, vamos a ver! No te hagas la tonta ¡Viana! Yo la sinvergüenza No te hagas la tonta Yo la sinvergüenza Mírate al espejo ¡Ya estás acapada! ¡Viana! Mírate al espejo Y el mundo al espejo ¡Ya no vales nada! ¿Dónde están los idiotas? Conscientemente levanten las manos arriba ¡Ahora! ¡Sube la mano! ¡Sube la mano! ¡Sube la mano! ¡Sube la mano arriba! 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 ¿Y dónde está la cerveza? ¿Dónde están los cheleros? Arriba la cervecita San Pedro de Curabara Porque estamos ahí más porque falta cerveza, ¿no es cierto?